Estamos aguardando una nueva temporada estival 2012-2013 y estimando a priori que va a ser muy buena. En materia inmobiliaria, un referente en la ciudad como Gerardo Barck nos hace saber qué es lo que se vendrá, cómo están trabajando en el rubro y con un tono bastante optimista. Estamos esperando con muchas expectativas, ha llegado una nueva temporada y lo de buenas expectativas me parece que no es una exageración. ¿No Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, realmente las expectativas son muy buenas, se espera una temporada 2012-2013 excelente, hemos tenido algunas consultas, hoy es una época en la que realmente el propietario nos acerca a las propiedades, nos pide que se las tasemos, nos pide que se las veamos, que le demos algunas recomendaciones. Realmente sí, es un momento propicio y aparte por cómo se encuentra un poco todo lo que tiene que ver con nuestro entorno y el país cómo está y está ofreciendo realmente, ha mejorado mucho el tema de lo que hace a la parte de infraestructura y todo eso, realmente Mar del Plata está esperando una muy buena temporada. Se habló mucho días atrás acerca de cómo trabajaban las inmobiliarias aquí en Mar del Plata con las consultas de los turistas, estos fines de semana largos, estos feriados largos, ¿ustedes tuvieron movimiento también con eso? Sí, exactamente, estos fines de semana justamente nos sirvieron de parámetro para las consultas, un poquito les dimos un poco de asesoramiento a los posibles inquilinos, en realidad el fin de semana hubo muy prácticamente reservas, no, fueron consultas las que hubieron. Normalmente a partir de Mar del Plata, normalmente se caracteriza los últimos años por la segunda quincena de enero y la primera de febrero, ese es el foco en el cual se acumula toda la gente y toda la temporada. De cualquier manera, este año me llamó un poquito la atención porque las consultas estuvieron para la primera quincena de diciembre, que realmente hacía tiempo que no estaban consultando para esa quincena y este año hubo algunas consultas. Sin entrar en ningún tipo de polémicas, se ha hablado también acerca del inicio de clases para fines de febrero, algunos sectores han puesto el grito en el cielo, ¿eso para el rubro inmobiliario puede repercutir? Sí, realmente el tema del inicio lectivo del 2013 que se está hablando que va a ser a partir de los primeros días de marzo, como fue inclusive el año pasado, inclusive este año se habla de fines de febrero. Exactamente, 25 de febrero. O sea, eso lamentablemente sí puede repercutir un poquito, yo sé de que se estaban haciendo algún tipo de charlas en educación para ver si podíamos empezar a partir de marzo, pero bueno, es un tema que ya realmente hoy sí te lo digo, te voy a mentir. Lo que sí te puedo decir es que realmente sí, esperamos de que se posterguen un poquito más porque es una lástima, febrero es un mes que realmente con respecto a lo que tiene que ver las locaciones bajan un poquito con relación a enero y la gente realmente está viniendo bastante para el mes de febrero también. Quienes se acerquen aquí a las oficinas, obviamente se les da una serie de recomendaciones, ¿y esas cuáles son, Gerardo? Sí, realmente cuando viene tanto el propietario como el locatario, o mejor dicho también el turista, o sea, al propietario se le da algunas recomendaciones útiles que tienen que ver con su propiedad, con su unidad. Nosotros le pedimos que por favor esté con cable, que tenga buenos colchones, que hoy realmente el turista es exigente, ha mejorado mucho lo que tiene que ver con las unidades a las cuales hoy estamos ofreciendo, históricamente las unidades se ofrecían como muy buenas, buenas, medianas y regular, hoy prácticamente solamente se están utilizando propiedades muy buenas y buenas, se le pide que pongan buena vajilla, que realmente verifiquen bien, y esto es muy importante, todo lo que hace a la parte de artefactos, que estén en buen uso y conservación, y a su vez el tema de limpieza también, inclusive contamos con gente para lo que tiene que ver la parte de limpieza, bueno, pero al locatario, al inquilino, al turista que viene, realmente también le damos algunas recomendaciones, como aquellas que estoy diciendo, o sea, de que realmente verifiquen que la propiedad esté bien, nosotros siempre recomendamos de que vayan a un martillero matriculado, eso es fundamental, y con respecto a la propiedad en sí, bueno, nosotros le damos 24 o 48 horas para que revisen el inventario, para que vean las condiciones en las cuales se encuentra el inmueble, y si llegado el caso, por aquellas eventualidades, hay algún tipo de inconveniente, tenemos el personal idóneo para poder solucionarlo. Con respecto a la ocupación del inmueble, están trabajando muy bien con 12 o 24 meses, ¿no? En realidad, a lo que hace a locaciones urbanas y de vivienda permanente, que es por ahí lo que me estás preguntando, estamos con las de 24 meses, que estamos trabajando muy bien, realmente tenemos un equipo de gente que está especializado en el tema, nosotros en lo que tiene que ver en la parte de computación y todo lo que hace al sistema para poder ofrecer tanto al propietario como al inquilino, hemos desarrollado un sistema bastante operativo, bastante importante, contamos con informática como para acelerar todo lo que tiene que ver el trámite de los 24 meses, inclusive ya en otras oportunidades lo hemos hablado, el SAS, el sistema de alquiler seguro, ese es un sistema en el cual le aseguramos al propietario, pague o no pague el inquilino, nosotros nos hacemos responsables, o sea que eso ya inclusive en otras notas lo hemos charlado, pero bueno, no va a faltar oportunidad para volver a explayarnos un poquito en el tema. Gerardo, por último, la vida de contacto son varias, inclusive Facebook, ¿no? Exactamente, en nuestra página gerardobar.com.ar pueden ver, ahí tenemos todas las unidades que están hoy en exposición para poder rentarlas, pueden ver también todo lo que hace a la parte de temporada, hoy por hoy estamos inclusive necesitando material por los pedidos que tenemos, realmente estamos incorporando material, estamos pidiendo al público y a los vecinos de acá de Mar del Plata que acerquen sus propiedades, que van a ser muy bien atendidos y les vamos a comentar algunos de los beneficios que se van a encontrar. Y ojalá que sea esta una muy buena temporada. Yo tengo fe que sí, realmente va a ser una muy buena temporada.